Comenzaron las vacaciones invernales y desde el sector turístico esperan el arribo de viajeros a la provincia. Desde los privados afirman que están dadas las circunstancias ante la agenda armada por la provincia para que todos los pasajeros que lleguen la pasen bien y tengan actividades para realizar. Tucumán está muy bien preparado en cuanto a la infraestructura, en cuanto a todas las localidades. Hace muy poco se inauguró casualmente un hostel, hace dos días, en la primera confitería y luego tenemos todo lo que es San Javier, San Pedro Coralao con el nuevo espectáculo de Luis Sonido, lo que es la Casa Histórica de Tucumán también con el espectáculo. La verdad es que estamos esperando que sea una temporada armónica, nos merecemos todos los argentinos luego de un año que estamos transcurriendo con bastante tensión política a poder descansar en estas vacaciones. Las reservas son buenas, explicó Huarchao. Los niveles son buenos, no nos olvidemos que recién está comenzando y que se va a extender no menos de tres semanas ya que están diferidas las dos primeras semanas, una parte del país y la segunda otra parte. Hay una semana que está superpuesta que es la semana venidera y que ahí va a ser la más alta convocatoria turística. El empresario afirmó que el que llega a Tucumán viene y se queda, ha dejado de ser la provincia un lugar de paso y ha pasado a ser un destino. Yo creo que hemos cambiado ya gran parte de la imagen, somos una ciudad y una provincia turística desde el punto de vista de turismo de ocio, de esparcimiento, pero también en turismo de convenciones que en el último observatorio las informaciones que nos han dado es que estamos en los primeros cinco lugares con destino de congreso y convención. Esto creo que es muy importante ya que hace sostenible todo lo que sea la ocupación hotelera.